hoy estamos activos, estamos bien activos, ¿sabes por qué? porque hoy es el segundo episodio de nunca es tarde para empezar, estoy bien emocionado, ¿sabes por qué? porque he visto toda la gente que me ha apoyado en este primer episodio y yo creo que es algo importante por ello el primer episodio fue el de la postura así que yo creo que todos vimos el proceso por el cual tenemos que pasar ¿verdad? hombros para abajo, la posición de nuestros pies, de nuestro cuerpo, la respiración pero hoy vamos a traer un episodio nuevo, número 2, que se va a llamar técnica, la técnica, corillo ¿qué es la técnica? estamos hablando de la postura, ¿verdad? vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la postura para luego ir a la técnica, ¿ok? tres cositas, ¿verdad? rapidito, nuestros hombros que estén completamente alineados, ¿verdad? respirar ¿para qué? para que nuestro estómago, nuestra espalda, nuestros hombros estén completamente relajados, ¿verdad? luego tenemos nuestras rodillas, nuestras batatas que están abrazando, ¿verdad? sujetando la tumbadora y mis tobillos que están abajo, ya los había mencionado, ¿verdad? en esta parte de aquí tanto en mi tobillo izquierdo como en mi tobillo derecho así que vamos a hacerlo rápidamente, hablo conmigo mira todo en un espejo o simplemente me mires a mí en el vídeo postura, hombros abajo respiramos con la nariz, exhalamos con la boca tenemos nuestro cuerpo relajado, tenemos nuestras rodillas tenemos nuestras batatas y nuestros tobillos ya con eso cumplimos la tarea de lo que es la postura luego estuvimos hablando en el vídeo anterior sobre dónde iban nuestras manos y dónde iban nuestros codos y ese tipo de cosas, recuerden pero hoy vamos a adentrarnos en eso so que hoy se supone se supone que podamos irnos con un conocimiento básico de dónde tienen que estar nuestras manos nuestro cuerpo nuestro torso nuestros hombros incluso hasta nuestra cabeza ¿verdad? yo creo que esto es una de las cosas más importantes y mientras hablaba con mis amigos con mi esposa con gente, ¿verdad? you name it estamos hablando de que realmente no hay vídeos que no que no no solamente vídeos que no hay maestros que nos dejen saber dónde tienen que ir las partes de nuestro cuerpo mientras nosotros somos seres humanos ¿entendés? no podemos desligarnos una cosa de la otra hay veces que nos dicen prácticas 8 horas prácticas 10 12 horas por día para que sea ¿verdad? uno de los mejores músicos instrumentistas lo que sea sí, sí pero no nos están enseñando qué podemos hacer en esos momentos de práctica para que podamos estar relajados y tengamos una práctica consciente ¿me entiendes lo que te quiero decir? así que vamos para encima mi gente vamos para encima nuevamente tenemos los hombros abajo respiramos tobillos con gas para que no se nos vaya para el frente y luego ponemos nuestras manos justamente ¿verdad? en forma de triángulo como en el video anterior ok hacemos la postura recuerden que si nos tiramos el T-Rex nos vamos a tener buen manejo ¿verdad? repito si nos tiramos el T-Rex nos vamos a tener buen manejo espacio para tocar el tambor ¿ok? cuando hagamos esto mi gente aquí ya estamos empezando la clase de técnicas cuando hagamos esto no sé si pudieron ver mi hombro que como que se alzaron tú vas a respirar y te vas a relajar ok ¿viste lo que pasó? voy a hacerlo nuevamente tengo el T-Rex como yo lo llamo con mis estudiantes alzo los codos pero básicamente cuando alzo los codos siempre ocurre algo en mi hombro que como que se quieren alzar entonces respiramos y exhalamos y esa posición es la que la que debemos tener a la hora de tocar ¿verdad? ok mi gente una de las cosas más importantes que bueno todo lo que estamos hablando es súper importante ¿verdad? pero una de las cosas más importantes es que entendamos que está pasando aquí para tocar la percusión o para tocar el tambor en esta ocasión tenemos que entender que tenemos unos puntos importantes unos puntos importantes ¿ok? ¿cuál es este? el hombro el codo lo que es el antebrazo ¿verdad? y la muñeca lo mismo con el otro lado ¿ok? así que cuando tengamos esta posición cuando hayamos cuando hayamos terminado esa este introspección de de la postura nos miremos en el espejo y dijimos ok perfecto ¿qué es lo próximo? ¿cómo vamos a tocar esto? ¿cómo vamos a interpretar esto? ¿cómo vamos a simplemente esa conexión que hay del tambor con nuestro cuerpo? ok ¿cómo podemos hacer la conexión de nuestro cuerpo con el tambor? antes que eso debemos tener en cuenta de qué extremidad ¿verdad? de las que tenemos aquí están conectadas con el tambor pues primero que nada es la palma de nuestra mano ok tenemos la palma de nuestra mano nuestros nuestros dedos tienen que estar completamente relajados he visto ¿verdad? en muchas ocasiones en mis estudiantes voy a hablar ¿verdad? de mi experiencia en mis estudiantes que cuando ponen sus manos justo en la membrana ¿verdad? del cuero tienen las manos así no sé ¿qué está pasando cuando hacemos esto? esta postura completamente ok ahora mismo yo siento yo siento tensión aquí tensión en mi muñeca tensión aquí en el codo incluso llega hasta el codo y puede que sienta un dolor justo acá en el cuello así que vamos a relajar esos dedos ¿ok? vamos a relajar esos dedos relajen los dedos y simplemente póngalos en la punga o en la bombadora ¿verdad? repito si por alguna razón cuando estás si estás muy relajado y se te ponen las manos como tibes vuelve a hacer lo que hicimos ahorita ¿ok? pero esos estos dedos tienen que estar relajados ¿ok? relajados perfecto ahora bien tenemos esta parte de aquí que se llama la muñeca pero Kike espérate ¿cómo que me estás hablando de los dedos ahora me estás hablando de la muñeca o sea ¿qué quieres llegar con todo esto? bueno te estoy explicando por parte por parte cómo nos va a afectar a la hora de tocar el tambor así que nuevamente tenemos nuestros dedos que tienen que estar relajados pero nuestra muñeca también tiene que estar relajada ahora tengo los dedos relajados y tengo la muñeca relajada no estoy haciendo absolutamente nada de sonido simplemente estoy conociendo mi cuerpo con el tambor parece como una clase de yoga ¿verdad? pero es que realmente tenemos que tenemos que tener ese momento consciente de lo que estamos haciendo tocar por tocar es lindo realmente es lindo es música para el alma pero si queremos llegar a las profundidades ahí donde nadie lo ha explicado pues yo creo que este video es perfecto para ti vuelvo relajados vamos a respirar vamos a respirar que puede ser que estamos diciendo muchas cosas y lo estamos tomando y lo estamos tomando hasta un momento para respirar vamos a respirar vamos a hacerlo por último a ver quique porque estamos respirando yo no sé si tú viste en el video mientras estás haciéndolo conmigo como mi pecho se relaja como mi torso se relaja como mi estómago ¿verdad? mi barriga esta parte de aquí se relaja y todas esas cosas se relajan ¿para qué? para cuando tengamos que tocar el tambor pero quique entonces vamos a estar super mega relajados cuando estemos tocando el tambor pues por ahora sí por ahora tenemos que entender que es un proceso algo que nos va a costar pero con estos videos vamos a poder lograrlo ¿ok? vamos a poder lograrlo así que volvemos otra vez ¿ok? inspiramos echamos las manos dedos puñeca ¿verdad? relajado y ahora vamos a hablar de nuestro antebrazo ¿ok? ¿qué está pasando en nuestro antebrazo? absolutamente nada por ahora si yo hago esto alzo mi mano izquierda hay unos músculos ¿verdad? que están aquí que se levantan voy a sacarme un poquito para que lo puedan ver ¿ves cómo este músculo se levanta? este músculo no puede estar tenso ¿ok? este antebrazo no puede estar tenso ¿por qué? si este músculo está tenso se lo va a pasar a este y así sucesivamente ¿ok? así que esto es una de las cosas más importantes yo le llamo UPE pero realmente ahora no vamos a hacer UPE simplemente vamos a hacer un pequeño leve y suave levantamiento ¿ok? ¿ok? vamos a hacerlo con la mano derecha ¿cómo fue la muñeca? mano izquierda mano derecha mi intención cuando enseñé esto por primera vez le dije a mis estudiantes intenta de que esta parte de tu mano quieras chocar con el antebrazo no lo hagas muy fuerte por favor si estás haciendo esto por primera vez ten cuidado te puedes lastimar ¿ok? vamos a hacerlo nuevamente ¿ok? ¿viste lo importante que es tener los dedos relajados y la muñeca? imagínate que yo estuviese así y estuviese haciendo esto estaría haciendo algo completamente mal para mi cuerpo completamente mal para mis antebrazos para mi muñeca para mis dedos para todo mi cuerpo ¿ok? volvemos una última vez ok sostenemos repito dedos relajados uñecas relajadas antebrazos relajados y no solamente relajados ya se los he dicho no es porque simplemente decir ah tiene que estar relajado pues va a salir todo bien no, no es estar consciente de lo que estamos haciendo en el tambor para cuando vayamos a las próximas cosas ¿verdad? a los próximos videos luego tenemos para culminar los codos y esta parte del brazo ¿verdad? he visto desde que estoy tocando ¿verdad? que hay muchas personas que tienen diferentes posturas diferentes técnicas y diferentes maneras de hacer los sonidos para mí esto es una de las partes más importantes ya que el codo es una extremidad que nos puede llevar a muchos lugares y tenemos que usar eso a nuestro favor ya sea si tengamos tres tumbadoras cuatro tumbadoras o simplemente una tumbadora como esta que estamos aquí ¿ok? ¿ok? so vamos a relajar vamos a soltar las manos abajo y las ponemos otra vez respiramos quitamos las manos otra vez las ponemos abajo las ponemos aquí respiramos ok ahora estamos utilizando nuestro codo para mover esa parte del antebrazo voy a hacerlo como si fuese un robot checa de esto no queremos esto mi gente no queremos eso no queremos eso respiramos dedos relajados muñecas relajadas antebrazos relajados y ahora entonces que mi codo va a poder actuar de forma consciente al tambor si unimos estos dos movimientos aquí estoy haciendo el famoso que muchos de ustedes han visto y si no lo han visto no se preocupen que se lo voy a enseñar en la próxima clase ¿verdad? les sonido mira mi codo mira mis manos mi muñeca está completamente relajada igual que mis dedos ok y ya está ahora bien mis hombros también también forman parte de esto que estamos hablando de la técnica ¿por qué? ahora mismo yo estoy haciendo esto ¿verdad? y si lo haces conmigo en tu casa en donde quieras que esté ¿verdad? hay como una fricción aquí dentro ¿verdad? vamos a hacerlo con el otro brazo ¿por qué estamos haciendo esto? mi gente lo quieras o no esto es un ejercicio tocar este instrumento es un ejercicio si yo estoy dos horas tocando este instrumento sin calentar me voy a lastimar ¿por qué? es como si fuese a jugar pelota como si fuese a jugar baloncesto como si fuese a jugar soccer fútbol lo que you name it me voy a lastimar y tenemos que tratar nuestro cuerpo como tal no podemos desligarnos de una cosa de la otra así que tienes que tener paciencia a la hora de tocar ¿por qué? porque esto es súper necesario yo sé que queremos tocar queremos tener los mejores sonidos queremos aprendernos los 28.000 ritmos que hay en el tambor pero estas cosas nos ayudan ¿verdad? nos ayudan uff rico nos ayudan a tener mejor sonido mejor postura mejor técnica mejor todo ¿ok? no estoy diciendo que no quiero que entiendas o sea sí quiero que entiendas que esta es la mejor manera para poder aprender a tocar el tambor lo repito hay otros videos otras personas que enseñan esto de una forma completamente diferente no estoy compitiendo ¿verdad? con ese tipo de personas no me parece el frente aquí yo te estoy dando unos principios hiper mega básicos que te van a ayudar a ti a hacer un buen buen coserista o simplemente un buen tamborilero ¿ok? así que nuevamente relajado respiramos y ahora ¿para qué serán los hombros? simplemente para extendernos a cualquier otro instrumento o tumbadora ¿verdad? que estén alrededor de nosotros no sé si pueden ver cómo está mi muñeca mi dedo mi codo mi hombro ¿ok? muchas veces creo que esta sería una de las cosas que más me ha llamado la atención es este movimiento ¿para qué tenemos que mover nuestro torso? si realmente yo puedo llegar mira mira lo lejos que puedo llegar extendiendo mi mi codo y mi hombro mira ¿ok? son cosas mi gente son cosas que nos van a ayudar que nos van a ayudar a la hora de tocar ¿ok? vamos a hacer un pequeño repaso antes de culminar nuestros dedos tienen que estar completamente relajados ¿verdad? puestos en la membrana tenemos la muñeca ¿verdad? tenemos el antebrazo que nos va a ayudar ¿verdad? con la fuerza de nuestras manos nuestro codo se lo había mencionado luego tenemos esta parte del brazo ¿verdad? que son los hombros ¿ok? que nos ayudan a llegar a diferentes partes de mi espacio de donde estoy el espacio donde estoy ¿verdad? ¿ok? no sé si vieron pero mi postura si tenemos buena postura creo que podemos estar completamente quietos podemos estar completamente relajados de lo que estamos haciendo ¿ok? corillo espero que les haya gustado este episodio de técnica para mí es un honor para mí es un honor y un placer poder hacer estos videos con ustedes y que puedan compartirlo con la gente que realmente pueda sacarle provecho a esto así que corillo sígueme en todas las redes sociales en Instagram en Facebook en YouTube estamos haciendo muchas cosas súper chéveres muchas cosas súper chéveres y Overt Edom viene por ahí este este programa este episodio está bajo la sombría de Overt Edom así que mi nuevo nombre como productor musical si quisieras algún tipo de música si quisieras algún tipo de arreglo composición o clase por favor no dudes en contactarme mi email es kike.percussion aroba gmail.com mi número es más uno o simplemente sin el más uno pero para la gente de España o cualquier área del mundo más uno siete ocho siete cuatro cuatro nueve ocho enta y uno treinta y dos ahí puedo ayudarte también para cualquier tipo de de dudas lo que sea verdad también quiero que sigas esta página esto es un pequeño anuncio arcoiris musical el mejor recurso para tus peques definitivamente un espacio musical en donde tus peques pueden tener una de las mejores clases mágicas verdad de lo que es arcoiris musical que está llevado bajo mi hermosa esposa Maribet Huertas y otro pequeño anuncio para la gente de Madrid la gente de Madrid el lunes próximo 21 estarán dando unos talleres allí en la cueva del oso ok es un espacio también muy lindo muy lindo en donde van a haber muchos talleres pero ese día va a ser específicamente llevado por arcoiris musical así que si estás en duda o estás preguntando de dónde podrías llevar a tus peques llévalos a la cueva del oso que arcoiris musical va a llevar un segmento ahí para todos esos peques ok así que mi gente vamos por encima esto no se acaba ve conmigo yo te voy a llevar de la mano y si tienes alguna pregunta o alguna duda que se me quedó dentro de estos episodios no dudes en contactarme ok recuerda nuevamente seguirme en todas las redes sociales y darle a la campanita de youtube nos vemos suave no dudes no dudes no dudes Gracias por ver el video